Música Puede que a usted le guste o no cocinar, pero el programa de hoy les aseguro que es una delicia. Compartiremos secretos de la cocina y nos acompaña una chef excepcional, que adereza sus platillos con una gran sonrisa. ¿Es para usted la cocina una cruz o un deleite? Esperemos que si no le gusta este programa le motive a mejorar sus destrezas culinarias y le mostraremos una práctica receta al estilo costarricense. ¡Bienvenidos! Hola, hola. A ver, por favor, no, pero ¿por qué no? Yo no soy... Vos, sí, abuelo, por favor. Ay, Dios mío, ahora, muchacha, muchacha, muchacha. No, no, ahora, muchas gracias, doña Farid. Me va a decir que paso horneando toda la mañana para venir. ¡Mucho amor y cariño cocine! Díganme que no es rico cocinar. Es delicioso, pero muy buenas noches. Es delicioso que le cocinen a uno. Estamos muy contentos de estar con ustedes y estamos más contentos de que nos estén acompañando en este su programa, Nuestro Sexto Sentido. Bueno, y hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Se quiere eléctrica? Como por ejemplo, si cocinar es una cruz o un deleite, Farid le quedan los bizcochos. Me quedan divinos, deliciosos, deslizaditos. No, 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 te quedan tiesos. ¿Y a dónde? No, oye, con todo respeto, con todo cariño, exactamente. Veamos, por mi casa venden unos igualitos. Igualitos. Una coincidencia. Nos cuentió que los habían cocinado. No me quemen, muchas de mis amigas llegan a tomar café y creen que yo los hago. De veras, qué ingenio, eso es mentira. Pero yo debo confesarles algo. ¿Qué? Realmente, yo no sé si a veces es un deleite o no. Hoy en día, como estamos tan apretujadas, realmente no tenemos todo el tiempo que tenían las abuelas para cocinar, que hacían esas, bueno, imagínate unas deliciosas chorreaditas, pero había que desgranar el elote. Hoy en día la cocina es un poquito más práctica. Usted desgrana la lata. Yo desgrano, la abro rápidamente. O la despongela. Y hago unas deliciosas chorreadas. Pero sí debo decir que yo antes de casarme no era muy diestra para la cocina. Ya después fue que me comí el gusto, mejoré y creo que no soy tan mala. Por ejemplo, vos, Glenda, decime si. Yo que ir. Decime vos si cuando te casaste le entraste así al marido como quien dice con... Por la boca. Por la boca, como dicen que también se vale. Qué pena con ustedes. Por el estómago, mamita. Pero he de decirles que desde que lo conozco hasta el día de hoy le entro por la pancha. Porque ese hombre come, que usted no tiene una idea. Y aunque ustedes no lo crean, queridas amigas, y ustedes, por supuesto, todos los días de mi vida cocino. Y aunque no tengo tanto tiempo, me las ingenio. Porque a mi esposo, el tanque del amor, se le llena por el estómago. Sí. Qué lindas. Oiga, espere. Perdón. Es el jere que vaya donde el doctor y le diga, ya no puede comer. Vea, pero me encanta. Hay que aprovechar. Ustedes parecen princesas de cuento de algo. O sea, que si cocinan, ¿para qué? Para conseguir marido. No, jamás. Pues yo en realidad le voy a decir una cosa. ¿Y el marido no puede cocinar? No, mi marido, vieras, qué curioso. Déjeme hacer la hostella. Pero ahí, eche para su saco. Esta semana, precisamente, le enseñé a hacer arroz. Arroz. Y aprendió a hacer arroz. Yo esta semana, ve que curioso, esta semana, mi marido, fue la primera vez que yo le pedí que por favor me hiciera un desayunito. ¿Y qué le hizo? Lo más divino. Se paró y me dice, yo te lo voy a hacer. ¿Cuántos años tiene casada mi chiquita? 17 años. Es el primer desayuno que le lleva a la cama. El primer desayuno que él le lleva a la cama. Y me dice, no sabía cómo se quebraba un huevo, pero fíjate que ahí más o menos me la jugué. Chicas. Pero lo hizo, lo hizo. Y delicioso, de verdad. Les quiero traer una reflexión. Uno se queda pensando en la comida. Pero ustedes saben que el comer no es solo comer. Tiene muchísimos significados el cocinar. Es una manera también de proyectar amor. Es una manera de comunicarse. Tengo entendido que hay sociedades donde todo es alrededor de la mesa. Donde no solo la cocina, el que te esforces, tiene un significado para una familia. A lo mejor es su manera de proyectar el amor. Pues te voy a decir que hace no muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes, o sea, hace no muchos años, nosotros salíamos de la escuela, los papás salían del trabajo y había dos horas para almorzar en familia. Y eso se perdió por el cuento de la jornada continua. Y para el descanso también. Y ese descanso y ese grupo era importante. O sea, que al fin y al cabo, ¿qué importa? Si entran a las tres y salen a las cinco, pues era lo mismo. ¿Verdad? Las escuelas también cerraban a mediodía para darte el chance. Para darte el chance. Y ahora no, y ahora es corrido. Ahora es corrido. Yo te voy a decir una cosa, miras que rico cocino yo, yo tengo una cuchara casera espectacular y soy de esas personas que dicen, no hay nada que comer, espérese. Y en dos segundos yo le tengo algo. ¿Con la cocina ordenada o desordenada? Porque yo cocino así, pero con la cocina ordenada. Si no me voy corriendo. Pongo un rótulo que dice César. ¿Qué es lo que tengo yo? Ah, entonces me imaginamos. ¿Cuida el perro, cocina? ¿Cuida el perro, cocina? Ah, tu, pan, sandri, de atún y vámonos. ¿Cómo es que sigo estangalán? ¿Cómo es? ¿La tanga la manga? Yo te voy a decir una cosa. Casi una de mis preguntas cuando me gusta a alguien es, ¿y te cocina? Porque yo cocino para sobrevivir. Nada más. No, Cindy, pero te voy a decir una cosa. Y bueno, digamos, nosotras que somos más veteranas, de repente cuando usted ya encuentra esa persona con la que, o sea, ese instinto le sale. Sí. Porque no todas, o sea, que nadie esté. Es una manera de agradar. Hay algo muy bonito. Hay algo muy bonito. Y cocina para la familia. Es muy usual. Es precioso. Si uno lo ha visto en el hogar, uno lo repita. Ahora hay algo muy bonito. Ahorita no me dan ganas. Ahorita no. Igual soltera nunca lo hace. Pero es que no tiene la necesidad. No me dan bien. Sí. Pero hay algo muy bonito. El lenguaje del amor. En los nuevos tiempos, Amanda, ya no. Nadie tiene que estar clavado en la cocina. Se puede compartir ese espacio. O comprar. Pueden hacerlo entre los dos. Y te voy a decir una cosa. Todo lo que es obligación, pierde el encanto. Exactamente. Ahí hay el detalle. Claro. Ahí es donde nace el estrés. Porque si por obligación lo haces, pero sí. Y qué lindo hacerlo compartido. Hoy en día tenemos en el supermercado salsas, condimentos y tanto apoyo para hacer de la cocina algo que uno disfrute. Porque de verdad, volvemos a... Hay que compartir. Con el tiempo corto hay que compartir. Exacto. Y aprovechar ese tiempito. Porque ya no es, como decía Marcia, aquel tiempo un poquito más holgado. Pero tratar, como dices tú, de reunir a la familia en ese momento. No es fácil a veces por los horarios. A mí me pasa que si estoy sola, olvídelo. Ah, sí. Y cuesta mucho. Porque los hijos están en la universidad, ya no hay nadie en la casa. Sí, pero... Ni ganas de cocinar rojo. Pero quiero contarles una anécdota que me parece que es interesante para los televidentes. ¿Por qué en mi familia hay un... digamos una... vemos la cocina como algo muchísimo más que comer? Pero cuando yo tenía siete años, en mi familia se apreciaba el comer y el asentarse junto y la sobremesa. Y a los siete años a mí, en vez de meterme a clases de cualquier cosa, me metieron en clases de cocina. Y eso ha influido a la descendencia. Pienso que por eso mi hija y qué sé yo se han especializado. Y ve lo importante que es que a veces uno no lo tomaba en cuenta como para que un chiquito fuera a aprender. Creo que eso ha cambiado. Es una profesión de procura. Pero doña Amanda, usted acaba de dar con el punto, ¿verdad? Cuando no es una obligación y cuando es un placer compartir, la cadena va. A mi hija le pasa lo mismo. Ella ya sabe... y con orgullo dice, ya sé hacer huevo pateado, ya sé hacer esto. Ay, qué linda. Y cocinamos juntas y la verdad que para mí... a mí me encanta. Pero yo también tengo cuchara tica. Yo cocino a lo tico. Entonces, digamos, yo hago garbanzitos, arrocitos, galletitos, galletitos, galletitos... Los garbanzitos son como algo entre garbanzos y albóndigas. Cuando se le queman los garbanzos y las albóndigas. Al carbonado, no a la carbonara, no, a carbonado. Oiga, a ella le gusta tanto lo negrito que no está en eso, lo quema. Pero lo rico, la verdad, es ir a comer donde sepan cocinar. ¿Qué está diciendo? No, no, no. No, yo no digo nada. Pero digamos, mi mami cocina demasiado rico. Y tengo una hermana... Ay, las mamás cocina más rico que nadie. Mi hermana también. O sea, yo le digo que yo a ella la voy a contratar cuando yo me case para que me haga esta... En mi casa, claro, ya es demasiado. Ya mis papás están grandes y ya todo el mundo tiene su vida. Pero hay un día a la semana que vamos a almorzar donde mi mamá, todos. Los nietos, mis hijos. Qué bonita cosa. Para compartir ese ratito, aunque sea un ratito, pero una vez a la semana lo conservamos. Mira, y a veces no es que tenga que cocinar una sola persona porque ahí es donde se vuelve... Te llevo. Todos llevamos algo. Qué rico. Bueno, ya después de haber degustado este primer platillo, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más. Esto es nuestro sexto sentido. Hoy, el sexto sentido de la cocina. Ya venimos. ¡Mmm! ¡Pásame un bizcocho por este lado! ¡Están deliciosos! ¡El carbón! Ya regresamos con más. No se pierda el próximo segmento que les hará La Boca Agua. Recetas y comidas que identifican la cocina típica de nuestro país. ¡No se vayan! Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirás toda su vida. La Otze. Bueno, y estamos hablando de la cocina, que para muchos es una cruz, para otros es un deleite. Pero yo quiero que hablemos de nuestra cocina tradicional, de lo que se come aquí en Costa Rica. ¿Y cuáles son los platillos preferidos? ¿Y por qué lo comemos? ¿Y por qué lo comemos? De unos... Como las raíces. Vea, hablando de raíces, ahí verás. La raíz de chayote y de chayote, la raíz de yuca, la raíz de acache. Vea, la raíz de chayote viene, dícese que viene de los indígenas y de los aportes que han traído los españoles. A Rosario Le. Ajá. En la época de la conquista, ¿nos conquistaron por la comida? Nos heredaron muy buenas tradiciones. No, lenda. O sea, se quedaron de este lado y tenían que comerse lo que los indígenas les ofrecían. Y ahí hubo la función. Hubo una función y ellos descubrieron las vacas aquí. Se llevaron el oro por la comida. Los conquistadores trajeron las vacas y los caballos. Los indígenas nunca habían visto ni una vaca. Ellos nos trajeron negra, oro, huevos. ¿La gallina? La gallina. Ellos nos trajeron el aporte y se combinó deliciosamente con... En arroz con pollo. Con el maíz que tenían nuestros indígenas, la papa, los frijoles, que realmente ahí es donde nace toda nuestra cocina tradicional. El gallo pinto. Los enyucados. Los enyucados, qué delicia. Ustedes saben que nosotros nos creemos que el gallo pinto es de nosotros, pero en todo Centroamérica existe el gallo pinto. Y cada país le tiene un nombre diferente. Y le echan algo diferente y sabe diferente. O sea, el gallo pinto tico sabe diferente al de Guatemala. Y aquí el gallo pinto es diferente. Es el caribeño. El caribeño. Le echan leche de coco y es una delicia. Ustedes saben que tanto que hablamos de la globalización, pero realmente la globalización comienza muchísimos años antes, cuando a través de nuestra comida comienzan a venir productos que son de otras áreas. Si vos haces un recuento en la cocina costarricense, nosotros hemos ido integrando a nuestra olla de carne. Las especies, todas las especies. El café, la caña de azúcar, y del África, todo eso. Y uno ya lo ves acá porque ya se sembró acá. Pero nosotros en muchas cosas somos el resultado de una fusión cultural. ¿Qué disfrutan ustedes más de la comida? ¿Cuál es la que más les gusta? Porque bueno, aparte del platanito maduro que es muy gustado especialmente por los niños. Y a mí no me puede faltar el arroz y los frijoles en el refrigerador. Realmente yo de ahí parto con cualquier... A mí el arroz con pollo. Yo tengo dos fijaciones, arroz con pollo y gallo pinto. Estos son mis productos así como estrellas. Yo es que vea, gallo pinto yo lo puedo comer con todo a toda hora. Es más, a veces mami, en la mañana hace gallo pinto y tal vez a mí, como yo soy la última que me levanto, se sobra el poquito de gallo pinto. Ella es muy linda. Me hacen sándwich de gallo pinto. A mí me matan las empanadas, las empanadas de lo que sea. ¿De chiverre o...? No, 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 con carnita o con queso, papa. Esas empanadas que uno ve la señora. Esa es la señora que tiene la empanada que yo quiero. Porque uno sabe, ¿verdad? Con limón, con picante. Pero si usted me quiere caer, o sea, que yo caiga así en cruz, déme una tortilla con una mortadela adentro calientita. ¡Ay, qué rico! O las tortillas de queso. ¿Vos sabés que eso es fusión? La mortadela viene de Italia. Sí, es italiana. Y la tortilla es indígena. Bueno, ahora, por ejemplo, mi hija se muere porque yo le haga un burrito, que es muy mexicano, un burrito de gallo pinto. Y le fascina el burrito de gallo pinto. ¿No le diste unos burritos en tu casa? Yo te hice burritos. Te quedaron muy bonitos. A mí no, gracias por lo que quieras. ¿Sabes qué me encanta? No, no fuiste, no fuiste. ¿Sabes qué me encanta a mí? El pinto con banano. Sí, con banano. Eso es español. Eso es español. Ay, la mezcla. La mezcla del pinto. Eso sí que no lo sabía. Y el burrito de gallo pinto. En rodajitas. Y lo mezclas con el gallo pinto. Ese tipo de mezcla a mí me encanta. Es que bueno, porque si te gusta el maduro, es pero más dulcete. Entonces, es una delicia. Lo prueben, lo prueben. Sería dulcete, porque si viene a España, es dulcete. Olé. Pues vos sabés que cuando yo hago eso, la gente se queda viendo. Eso es muy español. Eso me lo enseñó mi mamá, que es hija de una española. Otra cosa que me enseñaron chiquitilla, que la gente hace así, cuando yo agarro la natilla y le echo azúcar, para comerla con el pan. Y con banano. Y la gente dice, ¿cómo? Pero pruébenlo. O sea, el pan con la natilla azucarada. Bueno, yo, mi producto preferido, para mí no hay nada, y no lo cambio por nada. Nada, cocina gourmet. Un frijol bien recién puesto, con huevo duro. Hay un guineo. Y un caldito. Yo también. Me encanta. Mira, ¿sabés qué es riquísima la sopa negra? Claro, eso es una sopita. Bueno, ¿qué me dices del chifrijo? Ah, no. Ahí son palabras mayores. Ustedes saben que eso salió de, ¿cómo se llama? De Tibás. Usted no come porque tiene gastritis. De un bar en Tibás. Se llama Bar Corderos en Tibás. Sí. Y lo inventaron. De los años ochentas, no es ni una tradición, pero la mezcla es una delicia. ¿De los años ochentas? Sí. ¿El chimichurri? No, el chiprijo. Porque yo no, no es una cosa que yo recuerdo. El chimichurri es argentino. Es argentino. Es un montón de chuchuchuchucho, pero no lo mismo. El chimichurri, bueno, a mí me encanta el chimichurri. El chimichurri es una... Pero acompañado de una cervecita. Simplemente estoy esperando que venga Navidad porque a mí nadie me para con mi tamal y el café. Porque a mí me fascina. Ay, me encanta, me encanta. Hasta ponerle la salsa, si el tomate está muy bien hecho. Que la salsa alizano es otra gran creatividad costarricense. Claro. Es una mezcla secreta de especies. Y la familia alizano. No se apodieron. Sí. Pero, pero, volviendo al tema, ¿qué pasa cuando ya el cocinar es responsabilidad y es una carga? Porque eso lo teníamos que tocar en este... Es que hay familias en las que el padre o los hijos se vuelven exigentes con la mamá. Entonces, además, resulta que no quieren comer lo mismo en la mañana que en la noche. Entonces, comidas diferentes. Y además resulta que el hijo no come con esto, que el hijo no con cebolla. Entonces, hay que prepararle diferente a cada familia. Ahí ya se vuelve un desastre. Y ya, francamente, eso ya no es ningún placer cocinar. Mucho consentimiento. Sí. En las familias donde no ha habido tanto miramiento, todo el mundo come de todo. O sea, esto es lo que hay para comer. Ya cuando la gente comienza a decir que me saquen la cebolla, que me saquen el chile, es que en algún momento alguien lo hizo. Y a veces son platillos que son, por lo menos a mí me apereza, que son demasiado elaborados. O sea, yo a veces veo a mami y mi hermano dice, Adrián, que no le gusta la sopa. Que mi otro hermano, que no le gusta el pollo en salsa, que el otro. Y entonces ya mami se pone, voy a hacerle unos espaguetitos. Y son platos elaborados que le toman tiempo a ella. O sea, que es cansado. Es cansado. Ahí sí se vuelve un peso. O sea, y esto es lo que hay, o sea, coman lo que hay también. O las personas que no tienen buena cuchara también hay, la gente que no tiene buen sazón y también le cuesta mucho. Y trata de quedar bien con su familia, pero definitivamente el arroz le queda. Pero ustedes ven que la comida, igual que todo, que la tecnología, igual que todo, va atravesando cambios. Si nosotros hablamos de épocas donde teníamos cierta manera de hacer las cosas, es muy probable que las nuevas generaciones tengan una manera diferente. Incluso ya a nosotros nos preocupa mucho el bien vivir. Entonces, ¿cuántas cosas hemos ido recortando del día a día? Te voy a decir una cosa, digamos, para mí lo lindo de la cocina es que es un laboratorio. Yo puedo tener la receta y ya la probé y me quedo, pero ese día no tengo tal ingrediente, entonces yo pruebo, ¿verdad? O sea, otra cosa que también se adquiere de esto es, yo, digamos, usted me dice, ¿cuánto echas de arroz para que te quede así? No sé, yo he hecho lo que mis ojos saben que tengo que echar, ¿verdad? Y el puñito que tiene que, porque es una cosa, pero para transmitir la receta, pues sí hay que hacerlo elaborado, pero hay algo en ese laboratorio y esos olores y esa magia que tiene de transformar los alimentos. Y qué lindo es que la familia le diga a uno, qué rico, es el premio. Eso es el premio. Oye, mi permiso, me imagino que le tiene uno que gustar la comida para transmitir una buena receta, te tiene que gustar comer. Pero eso que dijiste de transmitir afectos, ¿verdad? Ah, que lo digo. O sea, si no hay nadie que te va a recibir la comida, voy, como te digo, de arroz y atún. ¿No comes? ¿Una lata? ¿Cuál es un ideato? ¿Cuál es cuál que usted queda así, que usted dice, este es el plato que siempre me piden porque me queda exquisito? Ay, tengo una vergüenza lo que tengo que decir. ¿Qué? Esa responsabilidad se la pasé al resto de la familia. Yo antes cocinaba, ahora soy etérea. Ya la comida ya realmente, ese fue un capítulo. Yo les iba a comentar algo, como te digo a vos, espérate la siguiente etapa. Hay etapas donde uno está presente en esa cocina, pero a veces vos tenés otras actividades que no te dan el tiempo, porque cocinar hay que tomar tiempo. La comida rica es la que es consentida, o sea, no es la de la carrera. Y pienso que a mí me ha faltado el tiempo y qué sé yo, no sé, tal vez las ganas o tal vez que hay gente en mi familia que lo hace mejor. A mí me llegan las musas, me llegan las musas de la inspiración, y un día llegan y hay panes y arroz con leche y guisados, así, pero es como que me da mucha la inspiración. Y lo haces. Pero ¿sabes qué a él les encanta? Unas pechugas rellenas que hago yo, la asamutísima, Trinita. A mí me quedan muy bien los garbanzos y el arroz con leche. El arroz con leche es una especialidad. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Los gargón? Los gorgonzos. ¡Los quemados! Y ahorita Farid nos va a decir que es lo que le queda rico a ella. ¿Por qué tenerlo? No, ahorita, pero porque usted no me hace cabello. Yo de todo me queda rico, por lo que no tiene el marido. Ahorita le dicen. Vamos a saludar a toda la gente que nos inscribió a Facebook. A mí se me quema ahora, se la voy a ir bien. Ustedes se dan cuenta, o sea, ustedes se dan cuenta. Siga, siga saludando, sí. Vea, Álvaro Guillermo Vargas Víquez, me encanta este programa que se está desarrollando hoy y vale la pena. Ale Ramírez, los felicito, demasiado bueno el programa. Dice que se lo topó por ahí, que ya todos los viernes lo ve. Joana Peñaranda es excelente, excelente comediante, es un vacilón, les admiro. ¿Comediante? Shumai, 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 ya, Matei, dice, como siempre, excelente personaje. Felicidades a todos los que están en esta hermosa producción. Muchos likes tenemos, Chris Marín, Natalie Barbosa, Evelyn Chanto, David Paniagua, María Laura y, ah, bueno, María Laura Vega. Así que todos muchísimas gracias, sigan dando like, like, like. Aquí nos vamos a un corte, ya casi venimos a ver qué es lo que le queda bien a Farid. Al volver, la chef Lorena Velázquez comparte con las presentadoras de su experiencia personal y profesional en la cocina. Ya casi continuamos con más de Nuestro Sexto Sentido. Usted está disfrutando de un programa más de Nuestro Sexto Sentido. Ya estamos. Ay, chiquilla, no me traje las fichas yo. Bueno, tenemos sorpresas para hoy. ¿Qué nos depara la tarde de hoy? A ver, Cindy. Bueno, tenemos una invitada que en realidad yo he probado la cocina de ella y es una delicia. Y, de hecho, ella me prometió que me iba a traer algo aquí para que todas degustáramos. Ojalá que haya cumplido, ¿verdad? No, ella me enseñó a hacer los bizcochos para que vean. Para que vean. Ella me enseñó, yo la vi. ¿Usted fue? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a recibir a Lorena Velázquez que nos acompaña. Bienvenida, Lorena. Ay, señor. Me parece que la conozca. Hola, hola, hola. Bienvenida, amiga, hermosa, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde me siento yo aquí? Bueno, Lorena, te puedo traer algo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Mira, Lorena, antes de que la... La metralla en la pregunta. Sí, la metralla en la pregunta. Yo quiero decirle que algo en particular me gusta a usted, suyo de su sazón. Suyo de su sazón. Qué cosa más bien. Y es su manera de explicar la receta. Con esa alegría y ese gozo, usted transmite algo coloquial y eso de verdad se le agradece para los que no somos profesionales en la cocina. Sí, no se siente complicado. Nos quitas el miedo. Sí, digamos. ¿Qué es lo que ha dicho? Lo disfrutaba siempre con una sonrisa. Y cuando te he visto fuera del país, que nos representas muy dignamente, me encanta porque no cambiaste. No, no, no. Yo creo que yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad. Bueno, primero les quiero felicitar porque me siento realmente complacida de estar sentada en este set a la par de mujeres tan completas, mujeres que realmente yo siento que hicieron un casting espectacular para este programa, son mujeres que cada una tiene una forma de ser muy específica, que yo creo que eso es algo muy valioso y todo el aporte que ustedes le han dado a cada uno de los temas que han desarrollado es algo que enriquece el programa y que poco a poco le va a ir dando más y más valor porque yo creo que eso es un programa que tiene mucho valor y las felicito. Así que se me lo agradece. ¿Cómo fue ese cambio de estar presentando noticias y de un momento a otro? ¿Cuándo nació ese deseo de entrar a la cocina y hacerlo de esa forma tan maravillosa? Bueno, yo cuando me fui para Francia, yo regresé y a mí siempre como que me gustaba, desde que era niña yo me acuerdo, yo no sé si mi mamá, que de fe que yo actuaba, cantaba, les hacía show a los vecinos, les cobraba y cobraba, igual a mí, es muy inteligente. Entonces a mí siempre como que me gustó esa parte, digamos, de la televisión y yo no sé por qué no tuve como esa iniciativa más niña de hacerlo, pero bueno, salió en el momento en que regresé de Francia, la oportunidad de hacer un casting para Telenoticias y yo venía llegando a estudiar cocina, entonces yo dije, bueno, la misma vez voy a hacer la gestión para montar mi catering y monte el catering y a la vez me salió lo de Telenoticias y fue muy vacilón, porque la verdad es que eso fue mi incursión en la parte de televisión, me ayudó muchísimo, digamos, a desarrollarme ante las cámaras y demás, pero la gran diferencia, digamos, de Telenoticias es que yo realmente, yo me levantaba con sonrisa de oreja a oreja, las ojeras me llegaban hasta las rodillas. Pero la sonrisa de oreja a oreja. Pero la sonrisa de oreja a oreja, igual yo soy medio chinita. Entonces yo me levantaba con esa euforia y esa emoción para ir a presentar noticias y bueno, era una presentación un poco diferente, porque mi presentación era, yo era mucho más seria, dicen que al principio cuando me ponía nerviosa, que es muy vacilón, que yo decía, bueno, y con una noticia seria y yo aquí sonrisa de oreja, pero ya después aprendí. Eso era nerviosismo por tener la cámara enfrente. Entonces eso me empezó a ayudar a desarrollarme un poco, luego salió el proyecto de sabores y gracias a Dios yo tenía la experiencia esta de cocina, entonces decidieron pues meterme en el proyecto de sabores y ya tenemos más de seis años de estar al aire y gracias a Dios yo fui una de las pioneras y realmente me siento muy complacida. Claro, la gran diferencia es que yo tengo ahora sí, la personalidad mía es la que ustedes ven en el programa, o sea, me paran la mente en la calle y todo y yo no cambio, yo soy igualita. Y me encanta que me paren y la gente me dice, ay, pero usted, no, de verdad que usted es igualita, es igualita. Y existe un antes y un después en cómo presentarnos las recetas a las mujeres costarricenses en la cocina, porque de verdad, de alguna forma fue un punto y seguido, o un punto y aparte, porque no era lo mismo, antes veíamos una receta y... Sí, eso es lo que yo te iba a decir, es decir, cuando arranca ese programa y yo veo ese ritmo, que dicho sea de paso, la cámara va mucho con tu personalidad, Es una cámara dinámica, es una cosa que llamó la atención de inmediato porque... Y fresca. Y muy fresca, exactamente. Y además, tu simpatía para cocinar fue lo que realmente nos atrapó. Que no, esa apariencia de mi mamá. ¡Ah, no, eso, eso! Lo que se vea no es cierta. Yo más bien estaba esperando el garrotazo. Lorena, ¿quién no podría faltar definitivamente en la cocina de Lorena? Bueno, voy a decir dos ingredientes, la sal y la pimienta, que son como básicos para condimentar, pero yo siento que lo más importante es el amor y el cariño que uno le inyecte. O sea, yo creo que a ustedes les he ido oyendo hablar de los temas y todo. Me parece a mí que tal vez al pintor o al artista no le gusta, al artista que hace obras esculturales o lo que sea, no le gusta la ingeniería y al ingeniero no le va a gustar la cocina. Pero siempre y cuando uno le inyecte amor y cariño a lo que sea que uno haga, le va a salir bien. O sea, yo sé que hay gente, venimos hablando, digamos, del tema del deleite o la cruz. Yo creo que a la persona que definitivamente no le gusta la cocina, aunque agarren una receta al pie de la letra y la sigan, si lo hacen con mala gana, no les va a salir. Pero Lorena, digamos, está bien, puede ser eso, pero hay gente que sí tiene muchas ganas de cocinar bien, pero la receta no le queda bien. O sea, ¿por qué sucede eso? Porque usted no se ha metido a clases de cocina conmigo. Por eso es que no le queda miserable. Pero Lorena, me pongo mucho amor. Me pongo mucho amor, me pongo mucho amor. Sí, yo cocino porque simple y sencillamente tengo que hacerlo, porque tengo que comer. Pero realmente, si vos tuvieras como amor hacia la cocina, yo creo que hay gente que igual, tal vez algo no les guste tanto y cuando le empiezan a buscar como el lado bonito, espérese que usted está ennoviado ahorita. No. No. Cuando usted consiga novio, cuando tenga un novio, que le, ay, mi amorcito, ¿por qué no me chineas? Ay, va a salir corriendo al supermercado. ¿Tu caso fue de ti o fue un momento que se te vino el clic por la cocina y antes no, nunca? No, a mí siempre me gustó. Siempre me gustó desde niña y yo tuve ese ejemplo de mi mamá, que mi mamá estudió hotelería y ella tomaba cursos de cocina en todos lados del mundo y nos hacía un famoso pollo cachatore, que es un pollo cachatore. ¡Ay, pollo a la carrera! Pero dicho en bonito. Bueno, pero dicho en el laburro. Pero, miren, yo todavía se acuerda. El famoso pollo cachatore, pero yo siempre me acuerdo que mi mamá y nosotros vivíamos en países a donde tal vez no teníamos tanta ayuda en ese momento porque vivíamos como expatriados en muchos países por el trabajo de mi papá. Entonces, mi mamá siempre estaba metida en la cocina. Entonces, y siempre tomaba cursos por aquí, por allá. Entonces, a mí se me quedó eso como muy pegado. Y me empecé a motivar nuevamente después de que tenía un novio que le gustaba que yo le cocinara. Entonces, ahí como que empecé a ya agarrarlo como más en serio. Después dije, bueno, si puedo hacer de esto una carrera, porque además me apasiona hacerlo. Yo me empecé a apasionar y apasionar. Y empecé, yo leía libros de cocina, yo compraba revistas. Yo tengo una colección de libros alucinantes. O sea, cualquier lugar del mundo donde yo viajo, yo compro el libro de cocina y lo tengo guardado. Entonces, me empecé a motivar y a motivar y a motivar. Y yo dije, si puedo hacer de algo que realmente me apasione y me trastorne y me vuelve loca, una profesión a donde yo puedo complementar lo mejor de los dos mundos, ¿por qué no irme a estudiar cocina? Quiero mencionar algo para los televidentes, que es interesante para que vean lo que le puede pasar a uno. A mí me parece que ese torombolo de hace años... Hola, chiquilla, que este es un nuevo término para los que yo iba a la casa. Yo quiero decir que yo amo. ¡Agua, Amanda! Es la mujer más bella que yo he visto. Ese torombolo de esos años no apreciaba tanto tu cuchara y cómo tu persistencia, cualquier otro se hubiera desanimado. Y cómo la verdad que la seguiste, porque yo me acuerdo que ella se mataba presentando aquellos platos y él se sentaba ahí y decía... El torombolo. Oiga, a esto le falta refrigeración. O sea, era un torombolo. Era un torombolo. ¡Germel! Oiga, y ese torombolo que en paz descansa. Ahora les decimos los difuntos también. Ahora que estás tan globalizada con la cocina, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la italiana, la mexicana, la alemana? Yo tengo algo muy curioso. Yo no tengo una cocina específica. A mí la oriental me encanta. Y me encanta y realmente yo creo que yo cuando cocino oriental proyecto el amor que le tengo a ese tipo de cocina. Pero es... Con la que hago yo, ¿verdad? No, no, pero yo en realidad yo soy mucho de fusión. A mí me encanta, que está muy de moda hoy en día. Que hemos hablado, digamos, de la evolución de la cocina alrededor del mundo, cómo se fusionan los sabores de un país o de otro de acuerdo a las influencias que han tenido, por ejemplo, países como Perú, que han fusionado, digamos, todo lo que es mariscos, los granos, todo lo que tienen ellos de producción nacional con cocina oriental, que es la famosa cháufra. Bueno, lo ven mucho ahora. Se ve muchísimo ahora. Peruano, japonés o italiano o no sé qué, ¿verdad? Sí, eso se está dando mucho. Y eso es lo que más me gusta. Me encanta comer. Pero, digamos, ¿cómo has visto la gastronomía costarricense en relación a ese cambio? ¿Has visto que ha cambiado o se mantiene? Totalmente, totalmente. La cocina en Costa Rica ha ido evolucionando. Primero que todo, las personas ya ahora son más preparadas. Ahora existe un boom, un boom revolucionario, digamos, de la parte culinaria. Ahora mucha gente ya se empieza a preparar mejor. Hay muchas escuelas de cocina. Tenemos mucha influencia de restaurantes de todas. Yo creo que aquí en Costa Rica, el país en el que vivimos, tenemos prácticamente de todo. Ahora tenemos producto que se puede conseguir hoy en día para preparar cocina de Sichuan o cocina de Tailandia o cocina de China o cocina de Rusia. Podemos conseguir productos con más facilidad y ya la gente está más preparada y están más anuentes a que... Están más preparados y se han vuelto más exigentes a la hora de comer. Igual nosotros no nos quejamos de nuestro gallopinto tradicional y de nuestro chifrijo y de nuestras cosas tradicionales. Pero la cocina ha ido evolucionando y la fusión ha ido entrando al país de una forma interesante. Lorena, vos sabes que... Bueno, perdón. Es que no quisiera que se vaya a saltar que Lorena acaba de ir a tomar clases de cocina china. Estuve en Hong Kong haciendo un curso. Sí, entonces... Tu pregunta, pero que no vayas de dejar de contarle tu experiencia. No, no, este... Es que ahora mencionaste el pollo guanchinfu, ¿cómo se llama? Cachatore. Cachatore. ¿Qué hicieron guanchinfu? Vos sabes que mi mamá inventó una cosa que era la mortadela con puré envuelta en huevo y frita. Uy, qué rico. Yo muero con eso. Un día esto lo dice y casi me muero. Yo le puse los pon ponchos. Mami, hizo pon ponchitos, decía yo. Está como los garbonzos. Sí, como los garbonzos. Los garbonzos de clandos, ya los quiero probar. No, mi pregunta es si hay algo tuyo. ¿Hay alguna receta que inventaste vos en ese proceso? Porque digo, hablando de que la cocina es un laboratorio. No, ve que curioso. O sea, yo generalmente yo hago mucho eso. Yo no agarro una receta, primero que todo, igual en sabores. O sea, cuando yo presento recetas mías, yo no hago... Yo no agarro un copy paste. O sea, yo agarro recetas y las modifico a mi manera. O sea, incluso muchas veces pasa. Y cuando uno está, no sé, de un momento a otro en clases de cocina, por ejemplo, a mí a veces se me ocurre meterle algo adicional. Ay, bueno, vamos a modificar un poco la receta porque me parece que esto puede servir. Yo soy de... Que eso es parte de la creatividad y de la parte artística que le tiene que meter un chef a su cocina. Las cocinas nosotros... Bueno, yo, digamos, a nivel de catering y a nivel de escuela, yo soy un poco diferente que a nivel de programa de televisión porque en la televisión tenemos que enseñar cosas más sencillas, ¿verdad? Y prácticas, ¿sabes? Y prácticas porque yo sé que en media hora uno necesita primero aprender algo que no sea muy difícil y uno tener tiempo de hacerlo en la casa, claro. Bueno, y le voy a decir algo. Porque, no, es que... Ya la voy a hacer pasar a usted para que cocine con ella y ya me están regañando. Porque se fueron a cocinar... Glenda y yo no pudimos, pero ustedes se fueron a cocinar con Lorena. Sí, sí, estuvimos con Lorena. Es maravilloso, la pasamos. Ya van a ver qué pasó ahí. Entonces yo quiero ver qué pasó ahí. ¿Cómo? Pero no te trajeron las muestras. Ah, eso es. Ah, usted me mandó eso. Pero así Platón. Pero así Platón. Lo comimos todos en el camino. Vamos a verlo mejor. Acorte, acorte. Qué barbaridad. Después hablamos de eso. Vamos a una pausa, pero busque lápiz y papel para que tome nota de la deliciosa receta típica que nos presenta la chef Lorena Velázquez. Usted está disfrutando de un programa más de Nuestro Sexto Sentido. Y ahora sí estamos en el atelier mío, en el atelier Lorena Velázquez, y me logré robar a dos, a dos hermosas y lindas muchachas. Voy a decirme muchacha, muchachonas. Eso, las dos más comelonas. Las dos más comelonas. Pues yo dije, yo esta oportunidad de estar con Lorena no me la pierdo, porque si no solo es por televisión. No la ves, no la ves nunca. Dice que no la ves nunca. Pero bueno, vamos a hacer un par de recetitas muy fáciles. Yo no voy a hacer nada hoy. He decidido que las voy a poner en los testigos. ¿Cómo crees? Yo estoy fascinada con tu cuchara. Pero son muy fáciles. Vamos a hacer, hablando un poquitito de la tradición, digamos, de la cocina costarricense y todo. Yo decidí hacer el famoso arroz con palmito, que para mí es de las cosas más ricas. Y después vamos a hacer una mezcla, ¿no? Es como una mezcla, pero el palmito es algo que es muy típico y yo veo que a nivel mundial lo están promocionando muchísimo. Muchos países de exportación están ahora en primera línea. Entonces yo dije, les voy a hacer un arroz con palmito. A la familia nos gusta. Sí, exacto. Así que yo les voy a poner a ustedes aquí atrás. Aquí les tengo todo, vean qué buena gente. Les tengo todo picado. No tienen que hacer nada. Ah, no, así sí me gusta cocinar. Ok. Vamos a hacer primero como una salsa de base que se hace con unos chorritos de aceite de oliva y con mantequilla. Así que ahí está el sartén detrás. Aquí está la cuchara para que ustedes se ayuden mutuamente. Hola, niña. A ver, dígame cuándo me queda. ¿Hasta más? Un poquito más. Un poquito más. Ya. ¿Por qué? Listo. Dele toda la mantequilla. Eso sí, con cuidado y con cariño, para que no se pringuen, para que no se queme. Y vamos a comenzar a saltear el chile dulce. Aquí tenemos chile dulce picado. Esta receta no lleva mucho. Les voy a explicar por qué. Porque el arroz ya está preparado. Es un arroz que se hace arroz blanco, con cebollita, como tradicionalmente lo tienen. Póngalo yo de una vez. Para usar arroz que ya está confido. Lo ideal es hacerlo con arroz ya listo y de hecho que esté frío para que así no tengamos después problemas de que se nos haga muy masudo. ¿No quieres que yo también tenga cucharita? Si usted quiere, yo le consigo una cucharita si me la manda. Para que también tenga a mí. A mí me encanta. Quien la viera cocinando. No, pero si tiene buena cuchara. Lo agregó buenísima cuchara. Buenísima, sí. Toda la vida ha tenido buena. Lo hablamos durante el programa. Aquí con el juguito. Vamos a incorporar el palmito con el juguito. ¿Vale? Uy, qué rico. Les hice una receta súper fácil hoy de arroz con palmito. Yo estoy aprendiendo cosas interesantes. Yo le hubiera quitado el caldo. No, porque el caldo le va a dar sabor. Jamás quitar el caldo. Yo guarde. Vamos a ponerle un poquitito de encurtido. Aquí yo les voy a ayudar porque yo las veo a ustedes muy concentradas ahí. Si ustedes quieren incluso el encurtido lo pueden dejar con todo y el trozo de cebolla de todas maneras. Eso al final se lo pueden quitar o meterlo dentro del arroz. No pasa absolutamente nada. Vamos a ponerle un poquitito más. Para darle buen... Qué delicioso. Eso es lo que me encanta. Lo que tienen que tener es un poco de paciencia porque esto hay que meterlo después al horno. Bueno, hay que armarlo y meterlo al horno. ¿Qué más necesita eso? Vamos a agregarle. Primero vamos a agregarle un poquitito de crema dulce y después le vamos a agregar... Yo le pongo un poquitito de algún tipo de crema. Crema de hongos. Crema de hongos, crema de espárragos. Si le ponen espárragos a la mezcla, digamos al palmito, pueden ponerle crema de espárragos. Pero yo le pongo en este caso crema de hongos. Vamos a agregarle un poquitito de crema dulce. Eso va a ayudar a espesar la mezcla. Y además, qué buena compañera herramienta de cocina es la crema dulce. Es que... ¡Uuuh! Maravillosa. Sabe diferente. Vamos a poner esto. Por ejemplo, en este caso, la crema, el cuerpito este de la crema no debe estar diluido previo. No, así nomás. No, eso se va a diluir. Eso es una buena pregunta. Con la maicena sí nos puede... Podemos tener problemas. Pero estas cremas que ya vienen en polvo están preparadas para hacerlas así. ¿Qué crema es esta? Crema de hongos. Pero fantástico que sea así. Tiene ya sabor, tiene sal, tiene su contenido de sal. Tienen que tener un poquitito de cuidado cuando condimenten con la sal y con la pimienta. Que ahora las voy a poner a condimentar con sal y con pimienta. Mira, pero lo fantástico es que se te diluye. O sea, no se hacen... No, no se hacen grumos. Una pizca, 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 calculada así. Claro, un poquito más. A mí me gusta el picantito. A mí también me encanta el picantito. Aunque lloro, pero bueno. Ahora le vamos a agregar un poquitito también de sal. Sal. Porque la... Nada más hay que tener un poco de cuidado porque la sopa de hongos ya viene con su contenido de sal. Entonces ahora sí, vamos a buscar... O sea, me imagino que utiliza mucho estas ayudas, digamos, estas sopas en este tipo de recetas porque te ayudan a agilizar el producto. Mucho más fácil y mucho más rápido. Y lo que estamos buscando es hacer una cocina más simple. Lorena, está quedando un delicioso color amarillo. Uy. No, y es que delicioso, ¿verdad? Yo no le pondría absolutamente nada más. Quedó bien. Vamos a ver que espese un momentito. Pero no queremos que quede extremadamente espeso porque acuérdense que el arroz va a funcionar como una esponjita. Lo vamos a comenzar a armar y después lo vamos a meter al horno para que se reseque un poco más la mezcla. Así que si quieren se pasan de una vez para este lado. Voy a poner esto por acá. Y ahora sí las voy a poner a armar. Ah, pero armar eso sí es mi especial. Es más fácil. Ah, sí. Esa es la parte fácil. Tenemos el Pyrex. Eso yo siempre pongo debajo de las tablas para que las tablas no se resbalen. Pongo trapito húmedo o toalla húmeda para que no se resbalen. Ok, lo primero que vamos a hacer. Vamos a tener siempre muy importante los elementos para armar a mano. Ojo que, sí, eso ya está. Ojo que espeso. Ya es una receta rápida. Vamos a poner, lo primero que hacemos es poner una capita delgada de salsa. Pero súper delgadita, ¿no? No le vamos a poner el palmito abajo nada más. Si se nos van unos pedacitos no importa. Pero eso es para que el arroz, la parte de abajo del arroz no se nos vaya a pegar a la hora de meterlo en el horno. Ya está debidamente engrasado. No hay que engrasarlo porque esto en realidad no lo necesita. La crema dulce tiene ya su grasita. Y ya utilizamos mantequilla de masa. Ok, ahora sí, una capita. Usted tome por aquí y sostenga para que no se me vaya a caer a mí. Una capita de arroz. Mirá, buenísimo para utilizar arroz que sí te haya quedado. No, por supuesto. Vea que ahí yo agarré además hasta raspe la olla del arroz. Ay, el acostrito del arroz, delicioso. Ok, bien distribuido, perfecto. Tal vez en las esquinas para que nos quede bien. Y ahora sí, vamos a focalizar más en el palmito. Y menos en la salsa. Y tal vez no tanta salsa para que no nos vaya a quedar demasiado aguado. Y ahí vamos distribuyendo. Ay, qué saladas, Cindy. Muy saladas. Ellas se murieron de ganas de venir. Y prendas, se lo están perdiendo. Después van a reclamar, pero ya no tienen derecho. Pues no, van a tener que venir a tomar clases de cocina aquí conmigo. Me parece. Ah, porque vos das todas las clases de cocina. Por lo general, estoy dando los martes en las noches, pero ya armo grupos, digamos grupos privados, que eso es muy divertido también. Y con los amigos, con el marido, un grupo de amigos, que comemos y nos divertimos. Exacto, no, nos falta, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Aquí tenemos una mezcla de dos quesos. Tenemos el queso húmeda y el queso cheddar. Entonces los mezclamos, vamos a poner una leve capita. Pues qué delicia. Yo me lavé las noches. Una leve, sí, para que, yo prefiero que la capa principal sea la que, ah, sí, eso es importantísimo, que yo las pongo a lavarse las manos, ponerse el desinfectante, ¿no? En esta cocina nosotros somos bastante... Cuidadosos, cuidadosos. Bueno, aquí también las clases de niños, ¿verdad? Ah, las clases de los niños de los sábados son muy divertidas. Y vienen y hacen desastres, terminan con harina hasta en el pelo, pero gozan mucho. Excelente. Ahora sí, otra capita de arroz. Otra capita de arroz. Va muy rapidito porque aquí si no me apuran los muchachos, ¿verdad? Soque, soque, soque. Bueno, por eso les escogí recetas fáciles de hacer. Y que sean útiles. Y que sean útiles. Tienes una... La familia comiendo un domingo y les haces... No, ya es. No, ya es. No, ya es. Y toda la familia puede participar. Y esto rinde para, bueno, para un ejército. ¿Qué es? Pongamos aquí todo el arroz en estas esquinitas. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir con una última capa de queso y vamos a ponerle... Le pueden poner chile morrón, tiritas. En este caso yo le voy a poner tiritas de chile dulce. Ya, listo. Ahora sí, terminamos de tapar aquí con... Aquí estamos... Mami, vean lo que está haciendo. Los regalos que me hizo en el salto. Un trapito, mojadito, nos ayuda. ¿Qué problema está? Una toallita, papel toalla. No, 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 no pasa nada. Mientras... Mientras... Pero era la mejor cocinera en el mundo. Julia Child. Ah, sí, sí. Bueno, le pasó a un desastre. Era un desastre. Todo se nos caía. Vamos a tratar de agregar, ya, tapar todas las esquinas para que después el arroz no nos vaya a quedar muy... Muy fresco. Aquí sí vamos a ponerle por todos lados. De todas maneras, eso va a comenzar a hervir en el horno. Claro, claro. Pues aprendí, aprendí bastantes de truquitos que son interesantes. Ahí está el basurero. Esto lo vamos a... Ah, no, no, no. Aquí se aprende mucho. Y yo... A mí me encanta porque yo a veces les digo en las clases. Aquí vienen a trabajar ustedes, ¿no? Yo. Yo los veo y los guido. Pero eso es lo bonito porque a nosotros... A nosotros nos gusta la cocina, pero a veces no sabemos realmente qué tipo adecuado para aprovechar ese raticón. Exacto. A ver, ustedes no saben que yo ya venía con un trapito. Sí, es importante, tal vez que no se les desborde porque si no después se les puede hacer un reguero en el horno. Ahora sí, bien cubierto de queso y bien cubierto con las tiritas, con las famosas tiritas de Pero de lo que hay hasta arriba, para que no se... Y aquí vamos a hacer así. Miren qué hermoso. Y lo vamos a meter al horno. Realmente este es un plato muy costarricense porque aquí los arroces arreglados han sido una solución para alimentar familias. Sí. Son ricos, son buenos, bonitos y baratos. Correcto. Y ahora sí. Y es practiquísimo. Yo por lo general no lo tapo porque si no el queso se le puede pegar al aluminio y después cuando levanten el aluminio va a quedar todo pegado. Entonces lo metemos así y ahora vamos a hacer una ensaladita. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer el aderezo de la ensalada que es muy fácil. Ya vemos que tenemos la ensaladita bien montada, bien bonita, bien colorida. Tenemos el arroz en el horno. El arroz va a durar más o menos, dependiendo de la temperatura a que lo tengan, va a durar más o menos unos 20, 25 minutos. A mí me gusta que quede bien, 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 bien derretido ese queso y que obviamente que se absorba, digamos, el sabor dentro del arroz. Entonces, lo que vamos a hacer con el aderezo de la ensalada. Vamos a utilizar yogur natural. Eso es un aderezo muy, muy, muy saludable y muy light. Bueno, ustedes, ¿verdad? Eso me encanta, la cuestión no light. Me gusta. Voy a venir a clases de cocina light. Me parece muy bien. Vamos a utilizar una mezcla de hierbas. Yo lo que siempre les digo es vayan al supermercado. Hoy en día se consigue de todo lo más fresco posible. Yo le voy a poner orégano, le voy a poner albahaca, orégano, le voy a poner perejil y le voy a poner un poquitito de tomillo. El tomillo yo ahí sí tengo un poco de cuidado porque el tomillo es muy fuerte. Si consiguen romero, le pueden poner romero. Vamos a exprimir los limones. Le vamos a poner unos chorritos de aceite de oliva y vamos a exprimir los limones. Depende la cantidad de limón que le pongan, depende del limón. Cuidado, cuidado. No, 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 está bien. Mi mamá le puso limón encima a todo el mundo, menos a la receta. Mira, no tenía semillitas. No, no tenía semillas. No, yo por eso. Y a mí en realidad no me molesta mucho el, 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 si se le va un poquitito del. De, del amarguito. De la, bueno, el amarguito sí, si se le va un poquitito del, del, del interior no me molesta. Si quieren lo pueden colar, digo, no hay ningún problema. Un poquito de pimienta. Rico. Y nada más procesamos. Huele rico, ¿verdad? Todos los, demasiado natural. Y los aderezos, lo que yo siempre les digo es, sírvanlos aparte. Si van a tener la ensalada puesta mucho rato, sírvanlos aparte. O se lo agregan a la ensalada y lo revuelven en el momento. Y es que lo servimos. Y lo servimos aparte. Yo siempre considero que es mejor servir un aderezo aparte para que, para que. Porque afecta a la lechuga. Afecta a la consistencia de lo que. Sí, 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 sí lo vamos a dejar mucho rato. Es mejor servirle aparte para que la lechuga no se nos vaya a marchitar. No, y así cada quien le pone a gusto también el aderezo. Esto es lo que yo almuerzo todos los días de mi vida, además. ¿De veras? Ensalada con aderezo. Y este últimamente, no sé por qué, me agarró por, 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 por quererlo nuevamente. De momento a otro se me metió, ay, quiero aderezo de yogur con limón y hierbas, nada más. Yo le pongo queso cottage, yo le pongo trocitos de queso parmesano a la ensalada, le pongo tomate normal, tomate pera, tomate cherry, le pongo almendras. Con las diferencias del día. Exacto. Pero el aderezo siempre el mismo. Sí, con las fusiones. Y ahora me imagino que quieren probar para que todas las del set se mueran de limpieza. Para eso lo dijimos, chiquillas, no les vamos a dejar. No les vamos a dejar. Bueno, una preguntita, lo podemos congelar, ¿verdad? Sí, el arroz, el arroz se puede congelar, lo ideal es congelarlo antes de hornear, ¿ok? Ya cuando lo van a hornear, lo sacan, lo dejan a temperatura, a veces se le puede meter un poquito el agua, yo no soy muy partidaria de congelar los alimentos, pero en este caso el arroz con palmitos, si uno se lo quiere llevar, yo que sé, a la playa, lo que sea, sí lo pueden congelar, pero preferiblemente antes de meterlo al horno. Ah, ok, perfecto. Con el queso frío, con el queso sin cocinar. Sí, claro, sí, lo ideal. Ah, lo ideal. Excelente. De verdad que aprendí muchísimo y voy a venir con, ojalá con la familia, porque me acompañan en la cocina. Bueno, les vamos a mandar ahí al set un poquitito de arroz, porque yo creo que hicimos bastante. Sí, 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 sí. Bueno, y despidámonos ahora de nuestras... Nos despedimos de aquí, pero seguimos en el set con más de nuestros sextos sentidos. Besitos y póngale muchos sabores de su cocina, muy importante. Póngale mucho sabor a la vida. Aquella sal y la pimienta es importante. En todos los aspectos. En todos los aspectos, sí. ¡Ya! No, sí, yo tampoco me recuerdo. Dijo que no me trajeron. Estoy de acuerdo contigo. Y un paso atrás. Y un paso atrás. Oiga, y André, Lorena, para esa receta se fue hasta China. De lo que perdiste. Bueno, les voy a decir una cosa. Este, el placer de estar ahí, este, la cocina genera, o sea, te desarrolla el gusto. Sí. Porque eso que vos decís, esto le haría bien una pizquita de azúcar, esto le haría bien algo, ¿verdad? Como que uno siente, bueno, después el olfato te lo desarrolla. Ya solo desde el olfato empezás a saborear. No, la comida nos desarrolla todo. Sí, todo. Claro, y hay ciertas comidas que desarrollan un poquito más. Después la vista. El placer de ver la transformación. Para mí lo más importante es que uno pueda compartir. Para mí la cocina, lo más importante es la parte de compartir, que es una cuestión muy social. Esa donde uno puede realmente aprovechar. A veces, bueno, en un catering, obviamente que no, porque uno está detrás del telón y todo, pero a mí me encanta ver la reacción. Alguien me comentaba hace rato. Pero Glenda, yo creo, dijo, qué bonito es cuando uno le dicen muchas gracias, qué rico te quedó para mí. Lorena sabe que muchas gracias, qué rico le quedó. Les quedó, les quedó, porque ahí todos participaron. No, de verdad, entonces nos toca llegar un día. Lo que dijiste ahorita, efectivamente, de que el hacerlo en grupo, el disfrutar ese momento, ahí, coloquial, es lo bonito, es lo sabroso. Y de verdad, muchas gracias, Lorena, porque la pasamos maravilloso. Maravilloso, y otro día podemos repetirlo para que mis amigas vayan. Aquí no peleemos. Y creo que hay cosa más divina. No, gracias a ustedes, les reitero, realmente las admiro a todas como mujeres, como seres humanos, me parece que son mujeres extraordinarias, auténticas, y realmente le dan un nivel muy elevado a nuestro sexto sentido. Igualmente, usted por hacer la cocina algo diferente, y además de eso, con tanto amor. Y también la voy a felicitar por esa mujer que tiene como madre. Es una mujer que es maravillosa. No, pero la que tiene que estar feliz. La verdad, la verdad, soy yo como mamá de una muchacha, sí tan esforzada. Que vamos a terminar con el programa. Yo la veo hoy, la verdad que es chévere. Sí, no, no, no voy a llorar hoy. Pero ella casi. Pero qué bonito, se nota que hay una relación muy linda, y bueno, de verdad que es un orgullo ver ya una hija hecha y derecha con un camino real, que es la lucha que por lo menos que glinda y yo tenemos en este momento empezando. Y lo que nos hace felices a todas como mamá. Saber que es labor cumplida, que esté en algo que le guste. Exactamente. Porque no es un asunto ni siquiera monetario ni eso, es poder tener una actividad que te guste. Bueno, con esto tan grande. Con esta receta especial de querernos y compartir, me quedo con eso, en la cocina todos los días, comparto su amor, que lo demás viene por añadidura. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Bravo. 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 Gracias por ver el video.